Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir al concierto. Somos malditos héroes, venimos de tierras muy lejanas. Y yo no tengo la culpa de verte, yo no tengo la culpa de verte entre los tierras y esas. Y no voy al aire, ni que las sigan, con un buen brillo del destino y un buen mis corazones. Y a veces los sangres, las guiadas de grimares, volando de brazos, y a ser tu. Echar el ancla a vapor, de un extremo largo ya te quiero con tu corazón. Y yo no tengo la culpa de verte, yo no tengo la culpa de verte, yo no tengo la culpa de verte. Y yo no tengo la culpa de verte, yo no tengo la culpa de verte, yo no tengo la culpa de verte. Y yo no tengo la culpa de verte, yo no tengo la culpa de verte, yo no tengo la culpa de verte. Y yo no tengo la culpa de verte, yo no tengo la culpa de verte, yo no tengo la culpa de verte. ¡Ey! 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 ¡Que les vaya bien bonito! Muchísimas gracias a todos por venir ¡Malditos héroes!